Y es que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió el apoyo de sus simpatizantes en la solicitud de la ley habilitante ante la Asamblea Nacional. Fernando Girón nos dice que el mandatario se ha trazado tres objetivos en su gobierno. Maduro encabezó el acto que conmemoró un año del triunfo electoral del Presidente Chávez el 7 de octubre de 2012. Insiste en la necesidad de radicalizar la revolución bolivariana. La tarea principal que nos dejó el comandante Chávez es la revolución económica para cambiar el capitalismo en toda su fase y construir el socialismo productivo. La segunda tarea es construir una poderosa democracia comunal y los consejos comunales. Tenemos que ganar la guerra económica contra el sabotaje de la burguesía amarilla. Tenemos que ganar la guerra eléctrica contra el sabotaje. La marcha que salió desde varios puntos de Caracas finalizó en la avenida Varal hasta llegar al balcón del pueblo en Miraflores. Yo llamo al pueblo venezolano a que me apoye en la solicitud que voy a hacer mañana de poderes habilitantes contra la corrupción y contra la guerra económica. Ustedes me apoyan. El presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó a sus seguidores a concentrarse en los alrededores de la Asamblea Nacional este martes a partir de las 4 de la tarde donde, aseguró, le será aprobada la ley habilitante. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.